Una de las adversidades climáticas que está casi presente en cada una de las campañas en mayor o menor medida son las heladas. En particular las heladas que se dan de manera temprana o de manera tardía. ¿Por qué? Porque son las que justamente encuentran el cultivo en un momento de etapa susceptible para su desarrollo y que después en mayor o menor medida puede eso transferirse en una reducción de rendimiento. En particular este mes de septiembre se calcularon heladas agrometeorológicas que son aquellas en las cuales la temperatura está por debajo de los 3 grados en un metro cincuenta en promedio entre 10 y 15 días con heladas. En algunos casos estuvieron días seguidos y ¿en dónde se registraron? En particular en la provincia de Buenos Aires, lo que es el sudeste de Córdoba también, sur de Santa Fe, algunas de maneras aisladas. Por lo tanto nosotros desde el Instituto de Clima y Agua ante este contexto brindamos una herramienta más para lo que es el pronóstico de helada, en particular la intensidad de las heladas que se actualiza en dos momentos de la semana, los días lunes y los días viernes y se extiende a seis días. Este pronóstico lo hacemos a nivel país y en lo cual entonces cada uno de los que consulta puede entonces ver cuál es la intensidad pronosticada de heladas para la semana que se aproxima justamente.